¿Qué vamos a hacer? No lo puedo evitar, tendré que ayudarles otra vez. ¿Querés poder soportarlo? Uno de ellos es una chica. Tengo que acostumbrarme. De alguna forma tengo que quitarme ese temor que siento por las mujeres. Tranquilízate, ya las recuperaremos, Bulma. No puedo tranquilizarme. Si solo pudiera subir a la nube voladora... ¡Cállate! Tú tampoco puedes subirte. ¡Vola, amigos! ¡Ay, Jamsha! ¡Qué alegría verte! ¡Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Qué están haciendo por aquí? ¡No, pero creo que llegaste muy a tiempo! ¡Ay, me salvaste la vida! ¿Podrías llevarme? Sí, sí, sería un gran placer para mí.